Entonces por la plaza, muy cerca de General Paya, muy cerca. Quiero mostrarles todo lo que son estos pasajes por aquí. Vamos a ir por este lado. Hay una suerte de callejones acá, donde viene la gente caminando. Voy a dar la vuelta solo para que lo vean. Estas son medianeras de casas. Vamos a frenar acá. Voy a volver para la plaza. Vamos a ir con cuidado porque por acá puede aparecer gente. Y vamos a hacer un viraje. Y seguimos recorriendo toda esta linda zona de Buenos Aires. Este bello espacio verde. El monumento a Jarrón acá. Ustedes pueden apreciar. Gente con la bici que viene a tomar sol. A pasear. Y ahora sí, nos incorporamos a la ciclovía de Miller. Acá el otro día doblé. ¿Se acuerdan? Venía por Miller y doblé para allá. Ahora voy a seguir un poco más. Por Miller. Vamos a esperar que el semáforo nos dé paso. Sí, miren que esta es una zona hermosa de Buenos Aires. Barrio de Villa Urquiza, Saavedra, Núñez. Andamos por ahí. Más Urquiza o Saavedra. Este lugar. Saavedra, Saavedra. A veces vamos a seguir derecho entonces. Fui Dobro. Por acá veníamos, ¿se acuerdan? La avenida Fui Dobro. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Miren lo que es el sol sobre los árboles, gente. Miren esto. El otoño en Buenos Aires, Argentina. Miren allá. Venimos con la ciclovía de Miller. En poquito tiempo más voy a chocar ya con la General Paz. Con el límite de la Ciudad de Buenos Aires. Límite norte. Allá se ve ya la General Paz. Antes de eso voy a doblar por aquí. Esta tiene que ser, a ver. Ah, esta es Pico. Bueno, voy a doblar por Pico. Vamos a doblar por aquí. Miren lo que es. Vamos a ir por la zona de acceso norte ahora. Mariano Hacha. Muchas gracias por seguir, gente. Y por suscribirse al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!